En la mañana de este lunes se ha iniciado esta actividad que se desarrollará durante 15 jornadas. El teniente de alcalde de Estación Itarequilla y responsable de Protección Civil, Juan Manuel Ordóñez, no ha faltado a la cita y ha acompañado al director del centro, Francisco Clotet, y a la representante de la AMPA y presidenta de la Asociación de Vecinos, La Piedra Gorda, Isabel Umbría, quien indicó que por tercer año consecutivo llevan a cabo esta actividad con mucha ilusión y mucho trabajo. Este año la novedad es que tendrán que elegir la mascota a través de los dibujos de los alumnos. Sí, tercer año consecutivo, con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar, son unos 15 días de trabajo con los niños, de trabajo con Francisco, el director del colé, y como he comentado, mucha ilusión, tercer año, y con novedad, pues sí, este año queremos elegir la mascota a través de los dibujos de los alumnos, así que bueno, esperando, esperando a ver cómo resulta el proyecto. El director del centro señaló que los beneficios de este proyecto se han reflejado ya en los dos años anteriores, y los niños lo esperan con mucha ilusión, además de que se beneficia la entrada y salida del centro. Este año Caminacole incluye otras actividades como la elaboración de una mascota. Claramente los beneficios de este proyecto se vienen siendo reflejados en los tres años que llevamos. Los niños lo esperan con mucha ilusión. La entrada y salida del centro se ven beneficiadas por este tipo de actuaciones. Promovemos hábitos de vida saludables a todas las familias, porque a las madres en cierta medida las obligamos a venir también andando. Los niños utilizan vehículos que no disponen de motor, que también les beneficia a ellos, y además siempre vienen marcadas en una serie de actividades dentro del colegio, que en este caso, como ha dicho ella, pues la elaboración a través de dibujos de la mascota de este proyecto. En otros años se han hecho redacciones, se han hecho otro tipo de dibujos, y este año tenemos la novedad de la elaboración de la mascota. Ordoñez ha señalado que espera que este año Caminacole vuelva a ser un éxito como los dos años anteriores. Con esta actividad se pretende fomentar entre los alumnos el respeto al medioambiente, además de impedir que se sature la entrada y salida del centro, pero sobre todo se les quiere inculcar hábitos de vida saludables. Como siempre, seguramente será un éxito. Un éxito en el cual, bueno, es una actividad, es un proyecto que desde el colegio y el AMPA, que son principalmente los organizadores, evidentemente con la colaboración del Ayuntamiento y de Protección Civil, bueno, por lo que se intenta siempre respetar el medioambiente, que no se sature en horas de entrada y salida del colegio, y bueno, que vayan caminando y hagan hábitos saludables. Un año en el cual también tienen actividades paralelas, actividades como van a elegir una mascota y también, bueno, una obra de teatro y algunas actividades más de dibujo. Todo ello, bueno, las gracias al director del colegio, que está implicado, al AMPA por la labor que va haciendo y cuyos objetivos principales lo que queremos es que realmente el entorno del colegio sea mucho más seguro. La verdad que la emisión de gases contaminantes de los coches no viene bien y todo ello en esta iniciativa queremos que sea durante todo el año, que no sea simplemente durante el mes de mayo, sabemos que, bueno, durante el año la verdad que llueve, pero hay que acostumbrar a todo el mundo a que vaya andando al colegio y practicar el hábitos saludables. Este año va enfocado a cinco comidas al día, todos los años tiene un lema aparte y este año va enfocado a cinco, la importancia de la alimentación y dar mi enhorabuena al AMPA y al colegio. El objetivo de Camina Cole es promover que los alumnos y sus familiares no lleguen al colegio por las mañanas en vehículos de motor. Para ello se incentiva a los niños con unos pasaportes o cartillas que cada mañana miembros de Protección Civil sellan en el trayecto a pie en seis puntos de control distribuidos en la barriada. Los participantes que consigan rellenar la cartilla completa de Camina Cole participarán en un sorteo y se obsequiará con un diploma a todos los alumnos que hayan conseguido rellenar la cartilla en su totalidad. Con esta iniciativa se pretende una reducción del tráfico en zonas cercanas al centro de la barriada, la reducción de la contaminación y la mejora de las condiciones de vida de la estación de San Roque.